Día de las narcomantas, dos en Oaxaca contra un candidato del PRI con amenazas claras, una en la ciudad de León, Guanajuato, cerca de la central, donde tiraron el cuerpo de este hombre desmembrado y también le colocaron narcomantas, cuando menos tres, en Zapopan a Enrique Alfaro Ramírez amenazándolo de muerte contra este tipo que seguramente va a ser el nuevo jefe del cártel del gobierno ayer en el estado de Jalisco, una de ellas tenía el siguiente mensaje, Alfaro, lo que le pasó al encargado de recoger la cuota de las maquinitas de tragamonedas es el último aviso, le agarras dinero a Raúl Flores y ahora a Felipe Flores, recuerda que nadie te va a ayudar como hace dos años. Gloria Reza de Proceso hace un pequeño resumen después de esta información, dice donde fueron colocadas las mantas, dice también por ejemplo la respuesta que dio Enrique Alfaro a través de Twitter, este nivel de guerra sucia es impresentable, ni el PRI hacía eso, ahora si se volaron la barda, ¿en serio maquinitas tragamonedas? ¿no se les ocurrió algo mejor? Sus lonas impresas no asustan a nadie ni les van a dar un solo punto en las encuestas, es lo que dijo. Rubén Luján, dice Gloria Reza, ex empleado de soporte técnico del área jurídica de la administración de Enrique Alfaro en la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, grabó un video que se compartió en redes sociales para denunciar el crecimiento ilegal de las maquinitas tragamonedas. Luján aseguró que cuestionó a un integrante de la dirección de reglamentos, Pedro Martínez Ponce, mejor conocido como el 40, del por qué había tantas maquinitas pero no obtuvo ninguna respuesta. Aseveró que al día siguiente de esto apareció una nota en un diario local en el que se le acusaba de ser el zar de las maquinitas en Tlajomulco, Pedro Martínez le levantó un acta administrativa y lo despidió. Actualmente Pedro Martínez es el titular de la dirección de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos en Guadalajara. Me comentan los maquineros que ahora él no trae el acuerdo, ese de recibir moches, lo trae Juan Diego Álvarez y que le dan una cuota de 750 mil pesos mensuales a un inspector que lo asesinan la semana pasada y resulta ser pariente de David Alfaro, hermano de Enrique. El inspector asesinado es Francisco Cárdenas García, jefe de la unidad departamental de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Tapatío y suegro de David Alfaro. Cárdenas fue ejecutado por la espalda el pasado 1 de junio en el interior de un restaurante de mariscos en la colonia El Manantial en Guadalajara. El secretario general de gobierno Roberto López confirmó que la agresión a Francisco Cárdenas fue personal y directa. El pasado miércoles, Juan Soltero Mesa, coordinador general de la campaña de Carlos Lomelí, candidato a la gubernatura de Jalisco por la coalición Juntos Haremos Historia, interpuso una denuncia contra Enrique Alfaro porque mediante un escrito se le había informado sobre el presunto pago de 750 mil pesos mensuales a funcionarios de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Además del escrito, también se incluyó el propio video de Rubén Luján. Raúl Flores, el tío, fue apresado en Zapopan en agosto del año pasado por presuntos vínculos con los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación. Además, se le señaló de ser socio del futbolista Rafael Márquez. Felipe Flores es primo del tío y regidor independiente de Autlán. Esta es la narcopolítica en el estado de Jalisco. Todos se acusan de narcos. Será porque todos se saben algo. Y ahí están denunciando que Alfaro recibe dinero de las maquinitas.